Que mi corazón no hable, no es excusa, libre mi alma que no, 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 está reclusa. Y aunque crea que nada sirve, mi sentir en luz, quiero ser libre. Y aunque crea que nada sirve, mi sentir en luz, quiero ser libre. Y aunque crea que nada sirve, mi sentir en luz, quiero ser libre. Mi sentir en luz, quiero ser libre. Y aunque crea que nada sirve, mi sentir en luz, quiero ser libre. Y aunque crea que nada sirve, mi sentir en luz, quiero ser libre. ¡Gracias!